Buenas tardes, hoy explicaremos un poquito logaritmos, las propiedades básicas de los logaritmos y su definición Definición de logaritmo, a ver si logran ver con lápiz hoy, definición Logaritmo de A en base B es igual a C, si y solo si, A es igual B a la C Esta es la definición de logaritmos Entonces le preguntan, en un escrito definir logaritmos, solo con escribir eso ya está definido así el logaritmo Vieron que dice si y solo si, que tiene una flechita de ida y vuelta Quiere decir que esta definición se cumple en un sentido como en el otro Si A es igual B a la C, entonces logaritmo de A en base B es igual a C O si logaritmo de A en base B es igual a C, A es igual B a la C Ejemplos Logaritmo de 8 en base 2 es igual a X, por ejemplo, me dicen que haya X en este caso Y decimos, entonces de acuerdo a la definición Sería 8 es igual 2 a la X Y yo busco algún número que tenga esta misma base Que pueda tener esta misma base y que de 8 Sería 2 elevado a la 3, ya sabemos que da 8 Entonces establecemos una igualdad y decimos, si tenemos las mismas bases, igual a los exponentes Y aquí vale 3 Y ahí hallamos el valor pedido en este caso Ahora, vamos a seguir con las propiedades Propiedad 1 Logaritmo de A a la M en base B es M por logaritmo de A en base B ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo logaritmo de 16 en base 2 Es igual a logaritmo de 2 a la 4 Que ya sabemos que 16 es 2 a la 4 en base 2 Entonces dice la propiedad que el exponente que tenemos acá En la cantidad sublogarítmica Es, el exponente pasa multiplicando adelante 4 por logaritmo de 2 en base 2 Esto da 1 porque no se los dije antes Pero se conviene que el logaritmo de A en base A es igual a 1 Todas esas distintas propiedades las tienen que tener acumuladas en una hojita Para consultarlas cada vez que están haciendo un ejercicio O sea que 4 por 1, 4 Ahora vamos a hacer otra propiedad 2 Logaritmo de raíz N de A en base B Es 1 sobre N logaritmo de A en base B ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo logaritmo de raíz cúbica de 64 Por decir algo Hacemos en base 2 Vamos a decir Este 3 dice esta propiedad pasa como 1 sobre N O sea que sería 1 tercio logaritmo de 64 Que a su vez lo expreso como 2 a la algo Que sería 2 a la 6 en base 2 Entonces como en la propiedad anterior Los exponentes a los que están afectados las cantidades dentro del logaritmo Pasan como factor fuera del logaritmo 1 tercio por 6 logaritmo de 2 en base 2 Logaritmo de 2 en base 2 O de 3 en base 3 o de 6 en base 6 Dijimos que es 1 Y entonces si esto da 1 6 por 1 tercio da 2 2 por 1 es 2 El resultado final de este ejercicio sería 2 Bueno ahora vamos a enunciar otra propiedad 3 logaritmo de a en base c Más logaritmo de b en base c Dice que si sumamos 2 logaritmos con las mismas bases El resultado da logaritmo de a por b en base c Estas propiedades se demuestran Algunos en algunos cursos piden la demostración teórica de esta propiedad Ejemplo Logaritmo de 9 en base 6 Más logaritmo de 4 en base 6 Es igual a logaritmo de 9 por 4 En base 6 Que a su vez es logaritmo No me dio el renglón y por eso lo vamos a hacer aquí Es igual a logaritmo de 36 en base 6 Que justamente 36 es 6 a la algo Logaritmo de 6 a la 2 en base 6 Y acá lo pasamos multiplicando adelante 2 por logaritmo de 6 en base 6 Que esto daría como siempre 1 Y 2 por 1 es 2 Y esto da como resultado 2 Otra propiedad 4 En otra oportunidad vamos a hacer Vamos a dificultar más Vamos a agregar algunas propiedades que se derivan de estas Que son bases básicas Y vamos a hacer ejercicios más difíciles De repente para algunos alumnos que puedan tener Orientación científica que ponen ejercicios mucho más difíciles Y los hacemos y ampliamos estas propiedades Dice que si resto logaritmos Divido las cantidades Dice que logaritmo de A en base 6 menos logaritmo de A en base 6 El logaritmo de A sobre B en base C Esta es nuestra propiedad Y el ejemplo va a ir aquí Ejemplo Logaritmo de 36 en base 3 Menos logaritmo de 4 en base 3 Es igual a logaritmo Dice la propiedad que si está restado Divido las cantidades Logaritmo de 36 sobre 4 en base 3 O sea que esto da 9 ¿Verdad? Logaritmo 36 sobre 4 es 9 Y casualidad que tiene Que 9 es 3 a la algo Y así nos queda cómodo para deshacernos del logaritmo El logaritmo es algo que todo el mundo piensa que es difícil Los alumnos Pero no es tan difícil Porque de una cosa muy larga Queda algo chiquito y simple Como vimos en la propiedad número 1 Este 2 pase hasta adelante 2 logaritmo de 3 en base 3 Como esto es 1 2 por 1 es 2 Y este es el resultado Acá está completo Todo lo que vimos hoy Y entonces ya nos retiramos